Hola chicos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar acerca de las relaciones a distancia. Dicen por ahí que las relaciones a distancia no funcionan, pues no hagan caso si funcionan, siempre y cuando se cumplan ciertas reglas, como por ejemplo, no andar pensando ni en celos ni en infidelidades, ya que esto es desgastante para su relación. También preocuparse por lo que hace la otra persona, preocuparse por su gusto, las cosas que les disgusta. También verse al menos una o dos veces al año. Sé que es poco, pero créanme que si ustedes hacen que esos días sean especiales, serán perfectos. Y lo más importante es que una de las dos partes se dé en algún aspecto. Como por ejemplo, una de esas partes puede ofrecer un descuento del 20% o del 15% para ser socios, o descuentos en el día C. Todo esto se pueden informar en la página www.clubdecreativos.com Bueno chicos, yo soy Nancy La Rosa para los consejos de relaciones a distancia del CDC. Suscríbanse, denle un dedito arriba a mis videos, cuídense, un abrazo, bye. Contigo en la distancia, armada mía, estoy... ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina